¡Atención a todas las unidades! Llamado de emergencia al 911 ¡Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco! ¡Necesitamos asistencia inmediata! ¡Tolor! ¡Tiene la cura de este amor! Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo... No me llegan los datos Dime quién lo puede revivir Dentro intro Es lo que hay Bueno Paula, ¿de qué va a tratar el podcast de hoy? Un momento, vamos a dejar unos segundos para que la gente descanse Después de este show que les acabamos de dar Dios mío En realidad el podcast no iba a empezar así Me lo he inventado yo hace 20 minutos antes de entrar Sara siempre tiene como las mejores ideas a última hora Que es bueno... Artista Exacto Y nada, yo obviamente me subo al carro De todo y he dicho Me parece bien empezar con Daddy Yang Que además que ahora se retira Pues le hacemos una dedicatoria a este hombre Sí, porque en realidad veníamos con otra intro Que era... Queríamos hacer un roast de frases horribles para ligar Que las vamos a decir igual Las vamos a decir igual Obviamente Porque aquí no desperdiciamos contenido Venga, para eso hemos estado ahí haciendo horas el guioncito Exacto Va, ¿qué frase tenías tú? Te pareces mucho a mi ex Uf... No sé si te la han dicho Así como... No para ligar, o sea... Sí, para ligar mal, vaya Para ligar mal Bueno, me gustas mucho Te pareces mucho a mi ex Esa era... Eres el prototipo Sí Me encajas, ¿no? Vete a la mierda Soy tu sim O sea... Yo tenía... ¿Quién es tu ginecólogo? Porque me encantaría lamerte los dedos Gritando Es que además es la de mejoresfrasesparaligar.com Punto Porque de estas está la de... Perdona, se te ha caído un papel ¿Qué papel? El que te envuelve Bombón A mí me dicen esto y yo salgo corriendo Y luego también siempre me da hambre O sea... No sé, bueno, en fin ¿Para qué dices Bombón? Esta fuera Fuera Sí, bueno, es igual Tengo más Sí, yo también Tu padre debía tener el mazo como el cincel de Miguel Ángel Para hacer semejante escultura Esta está ultra planificada O sea, este hombre tiene que haber hecho una sintaxis Para ver si se entendía bien la frase No Aunque también me gustaría que me la dijeran A mí... A mí no Pero, escúchame La que... Esta también te la han dicho igual O seguro que la has escuchado La de... ¿Te dolió cuando te caíste del cielo? ¡Eres un ángel! Vale, vale, vale Perdón, estaba sumando Sumando neuronas Sí, sí, son muy turbias Pero bueno Dicho esto Cuéntanos de qué va a ver el podcast Porque la gente está un poco... No entiendo nada A ver, primero que quede claro Que este podcast en verdad iba a ser de la procrastinación Pero como tenemos un máster en esto Hemos dicho Vamos a hablar de algo que nos dé mal Bueno Se me da mal a mí A Sara no Que es... Ligar Ha venido la primavera Y bueno, pues... Hoy es el día del beso Cuando salga esto ya no Pero... Es verdad Sí, estamos alteradas ¿Tú has ligado mucho? No ¿Sabes cuál es el... La cosa? Que yo Todo aquel que entra no sale Por eso da la sensación que yo ligue mucho Pero es que todo aquel que se me acerca Me acabo casando Me cuesta decir que no Puede que ese sea el problema Puede que ese sea el problema Y también que ligo... Es como que haces aspirador Claro Y ya no surs Sara es un Dyson Pero también ligo... O sea, soy muy cagada Yo entonces ligo desde el anonimato Yo no voy a los bares y digo Ey, ¿qué tal? Se te ha caído Bueno, eso yo creo que ya se está perdiendo Pero... ¿Qué ligas en aplicaciones? En la internet En la internet En la internet O sea, mi primera pareja Yo esto ya te lo dije Salió de... Eh... Chat Terra De repente Sara es Millennial Entonces, ¿qué es Chat Terra? Chat Terra es básicamente un chat De psicópatas y a saltacunas Los cuales se esconden bajo un nickname ¿Cuáles son los nicknames? Pues solían ser Españolita Caliente 69 Eh... Re xulona Conejita Feliz X, x, x Sí Y yo era Sara Barcelona Que de Barcelona Los goos Yo era más de pueblo Que una vaca Sara BCN Sara BCN 96 96 poco Porque yo era más menor Que el mar Bueno, como siempre En este podcast No hay ningún episodio En el que Sara no desvele un posible delito Arroba policía Arroba policía Pero a través de como etiquetas Entonces, entrabas en chats comunes Que eran en plan... Esto es muy peligroso Esto es muy peligroso Porque no hay ningún tipo de filtro ¿No? No No Porque era Hashtag Barceloneses alegres Hashtag Eh... Mayor busca esposa Y se iba perturbando la situación Ostras Y no me preguntes ¿Cómo? Pero mi primera pareja salió de ahí Sí, encima que no tienes foto En este chat Es que todo es muy perturbador Bueno Y hoy en día pues... ¿Y tu pareja actual? Tinder Ahora salen de Tinder Sigo ligando a través de fotos De la rana Gustava Suicidándose Pero al menos ya no es tan turbio ¿Sara liga? Bueno Con stickers Es el método de comunicación Que tenemos actualmente ¿Y tu Paula? Eh... No, yo ligar no El día que daba en clase Yo no fui Pero antes de seguir hablando De aplicaciones De ligar Tipo Tinder y tal Yo quiero mencionar Que hay otras En las que también se liga bastante Aunque su objetivo no sea Ese Porque por ejemplo Al parecer Lo he comentado en otros episodios Pero al parecer En Wallapop Por ejemplo Hay gente que liga O sea Tú vas a vender la estantería a Billy Pero te... Y te empotran Te empotran Te tiras a Billy Que está de Erasmus Y... Y luego también Esto también se ha comentado Que hay otro tipo de personas Que ligan por LinkedIn Desconozco cómo lo hacen Si se puntúan Las actitudes A modo de indirecta Tiene Tiene el word Es como pienso Que deben pensar esta gente ¿Quieres trabajar En mi empresa del amor? No sé Yo quiero que liguen conmigo Por Bizu Que me hagan Bizu Que me lo demuestren Que me lo demuestren Con dinero No, no soy materialista En el fondo Pues el otro día Mi madre Nada, que va Mi madre ligó por Telegram ¿Por Telegram? ¿Le has pedido permiso a tu madre Para decir esto? No Un saludo para la madre de Sara Y me lo apunté Porque un random ¿Cómo le digas? Pero conociste antes a la persona No, no, no Un random le dijo No tengo el placer de conocerte Pero pareces una mujer muy bonita Que tengas un buen fin de semana Y no le dijo nada más Se fue ¿Y ahora hablan? No Simplemente le dijo eso Qué miedo Pero eso entonces Es que tendría su número, ¿no? Sí, claro De algún grupo ¿Sabes? Estos grupos de... Catalanes No sé Es que Out of context ¿Sabes? Estos grupos de catalanes Bueno No sé Qué más que dije Bueno ¿Y tú lo dices? Cambiamos Cambiamos al español No vaya a ser que por esta frase Alguien No nos haya entendido Bien Yo antes Yo me he descargado Tinder, ¿vale? Tú te has descargado Tinder Yo he vendido un poquito Las excusas de Ay, es que tengo que hacer un podcast O bueno Cualquier excusa me va bien Me he puesto un Tinder El Tinder First Time Aunque yo ya había bicheado Desde el móvil de mis amigas Obviamente O sea, eras virgen en aplicaciones Sí Sí, 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 sí Sí que conocí un poco el circo Pero la verdad es que nunca me había atrevido A instalarme A entrar A entrar Sí Total Que ya he entrado en el circo Y bueno Yo quiero comentar básicamente los perfiles que me he encontrado Porque creo que existen como perfiles muy comunes, ¿no? Sí Hay una clasificación muy obvia Exacto Que tanto en chicos como en chicas Pero en este caso Como me he puesto chicos Para conocer a chicos Pues voy a hablar Claro, poco a poco Poco a poco, sí Yo primero quiero hablar del escalador Del perfil del escalador Y desde aquí hago un llamamiento A que Decathlon se asocie con Tinder Porque yo creo que de ahí puede salir Un buen negocio Sí Y nada Y que yo conozco a una persona Que se tuvo que aficionar a la escalada Porque a su ex le gustaba mucho Pero prefiero decir Prefiero no decir quién soy Entonces vamos a Seguimos con los siguientes perfiles Venga No, no vamos a pararnos aquí Luego tengo el del entrepreneur, ¿vale? Que por favor O sea, esta persona está por todas partes Yo voy a comentar tan solo su biografía Me encontré a varios Pero la que más me llamó la atención fue esta Me dedico a enseñarle a personas A hacer 2.000 dólares Con tus redes sociales Escríbeme Si quieres Si quieres Hacemos negocios Guau No venía a ligar No venía a ligar O sea, nadie está hablando De esta pandemia Nadie está hablando O sea, José, por favor Vete a LinkedIn No eres broker Estás en Tinder Chico Descansa Desconecta un poco Habla con la gente Liga un poquito Relacionate Hombre Además que tengas que meterte en Tinder Para timar a alguien Con una estafa piramidal Ya no te está yendo muy bien No Son síntomas de No estar muy bien No estar muy bien No Luego Más perfiles Foto con amiguitos Amiguitas ¿Quién eres? Esas personas te han pedido O sea, ¿les has pedido tu permiso a esas personas Para que puedan aparecer? Quiero decir Es que yo igual estoy ahora en el Tinder de alguien ¿Sabes? Luego Los amigos No sé por qué Siempre son más guapos Ya Eso es un fact Entonces No sé ¿Qué quieres demostrar? ¿Que tienes amigos? Mala ne Y luego Por último La que Otro tipo de persona Que también me he encontrado bastante Es Gente que hace voluntariados ¿Vale? Y se hace fotos Con personas Niños Que no están bien ¿No? No, no, no Que se hacen fotos con niños racializados Bien Yo quiero Quiero hacer un apunte aquí Es que estás Hacer voluntariados Está genial ayudar a niños de países que están en vías de desarrollo Tal Me parece genial Lo de hacerse las fotos Bueno Ahí tengo mis más y mis menos Si le has pedido permiso Vale Pero de ahí A utilizarlas como recurso Para ligar Pero tú O sea, ¿pero tú? Paula O sea que Bueno, tenemos una foto que nos está viendo en YouTube La has editado tú La he tenido que editar Porque obviamente había 357 niños Y el de la camiseta azul No sé si lo ves Es el chico El que quiere ligar contigo Claro, claro Pero ¿qué me estás vendiendo con esto? Mira que solidario soy Mira que solidario soy Y me paso los derechos de imagen de los niños Por el forro de los cojones Sí, y doy gafas Todos estos niños están dotados de De gafas de sol De gafas de sol Sí Qué fuerte Muy fuerte esto Y no has encontrado unos que yo le llamo El flor de sal ¿Por qué? El tableta Tableta de chocolate Que básicamente no sabes quién es Simplemente de repente es un ombligo O sea, un ombligo en primera pantalla Y dices ¿Tú quién eres? Yo creo que esta gente en realidad Viene como a reafirmarse a sí mismo De Buah, es que estoy buenísimo Se darían like a ellos mismos Soy lo puto más Exacto Se intentan encontrar A sí mismos Pero yo creo que Entonces En caso de que fueran Bis o gays Bueno, es que hay muchas orientaciones sexuales No la quiero cagar Pero en el caso En el que busquen al género opuesto O al mismo género ¿Tú crees que también hay ese tipo de...? Es que yo no lo sé O sea, ¿tú crees que una persona Que esto lo cuelga fotos de su cuerpo Que ni siquiera enseña la cara Busca ese perfil O buscar a otro tipo de persona? ¿Te imaginas que en realidad Buscan a alguien No sé Que ponga Todas sus aficiones Del palo Pues soy filósofo Me gusta la neurociencia Ya Me gusta andar No 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 tiene pinta No tiene pinta Y luego El de O sea Clasiquísimo El del puto perro Sí O sea Hay más animal Que persona En Tinder Hay más Pero es que Seguro que esta persona Va a la cita con el perro Y te está dando La puta turra En plan Este husky Me ha costado 3000 euros El perro Spoiler del perro No es de él Spoiler No es de raza El perro Está del perro Hasta los cojones El perro no quiere estar ahí No No compres perritos Adoptarlos Desde aquí Yo mandando mensajes Venga Sí, sí Y yo luego Tengo screenshots guardados Para mí De que les envío a mis amigas Sí Descripciones de De Tinder Yo también Tengo aquí algunas apuntadas Sí Pero dime, dime Ojo Es que yo pienso Pero qué tipo de personaje eres Para escribir estas cosas ¿Por qué? Porque eres así ¿Tú de verdad eres así? José Eres así Dile la verdad Pone uno Inquieto Sociable Y desastre Pues ya me lo pintas mal Te estás vendiendo un poco Como la mierda O sea, si ya me dices Que eres desastre Yo no quiero estar contigo Porque si ya lo dices ahora Dentro de un año Es que seguro que tienes La habitación hecha Un puto cristo Me encanta lo de Soy desastre Está como Soy un desastre De emociones Que no quiero desastres En mi vida Que suficiente tengo Como me va Por favor Alguien que ponga Mira Me va bien En la vida Pero es que es muy fuerte Salud mental Quiero algo así Pero es que no para de contradecirse Porque luego dice Dentro de mi puta locura Valoras la seriedad Pero si acabas de decir Que estás loco ¿Cómo puedes valorar la seriedad? Para de contradecirse Me estás volviendo loca Y hasta allá Y luego dice Si quieres un rollo Únicamente El siguiente tío A mí Te dará match Coma Seguro Y luego pone My passion Disney Con amenazas Pero luego Veo Blancanieves No entiendo No entiendo Yo te leo una Mira Es que O sea ¿Cómo de triste Es esta persona? Yo es que sí Diría triste Para que tengas Que describirte así Si tuviera que describirme Diría que me parezco A Chandler ¿A quién? A Chandler De Friends Le sonríe a todos los perros Por la calle Ah Iliopitis Genial Este soy yo Esta persona Bueno, está tapada ¿No la edad? Sí Esta persona tiene 26 años ¿Vale? O sea que ya no es aquello Que dices Bueno, mira El chavalín No No hace falta Que pongas descripciones Ahora en Tinder No es obligatorio No Tienes O sea Nadie te ha obligado A hacerlo No En serio tienes que describirte Como un personaje De una serie De los 90 Que ya Ya pasó Ya pasó Ya han hecho el reencuentro Ya está O sea Así te describes No sé Es triste Es triste Tengo otra que es ¿Cómo sería tu cita ideal? Y luego dice en plan Agresivo ¿Qué vas a conocer Si no sales de los tres chulos De discoteca? Pero bueno Ostras Perdón Perdón Mario Suerte Te pido perdón Por salir solo Con los chulos De discoteca Lo siento muchísimo Soy el típico chico Que no sabría Si darle like o no Pero una vez que me conoces Ves que soy una buena persona Que me intereso por los que quiero Y que yo soy Que no solo soy el chico Jim Que intuyes por las fotos Por ejemplo Leo bastante filosofía No intentes engañarnos Sabemos quién eres Me encanta canto Platón Me encanta esto de Es que yo aparento Que soy una persona Muy dura Muy agresiva Pero Luego Te hago macarrones Pero tío O sea Es que a ver Lloro con Bambi Va Muy bien Gracias por demostrarme Que no eres Un monstruo Exacto Ay Dios mío Pero encima son muy agresivos Muy agresivos O sea te apuntan con el dedo Sí Bueno Y con exigencias Porque me encuentro uno Que pone en su biografía tal cual Por favor No me abras con un hola ¿Qué te digo? Te leo la Biblia ¿Qué hago? Te envío un GIF Soy boomer de repente Es que Tinder se está complicando mucho Muchísimo Y ya luego tengo la última Bueno tengo dos más Pero hay una que pone Es que de verdad O sea Bueno Esta persona tiene puesto Vamos a hablar importante Pizza con piña o sin piña Colacao o Nesquik Frío o calor Playa o montaña A ver Hashtag La fiesta del humor No serás tú Cómico Guionista Madre mía No Es que esto no puede ser Esto no Es que para poner esto Mejor no pongas nada Yo no puse nada Y de hecho creo que hay mucha Que te ha funcionado ¿no? Bueno Lo de funcionar Lo vamos a dejar ahí Porque tú He hecho match con una persona Guau Pero ya veremos a ver Porque como siempre yo Porque tú en qué te fijas Paula A ver Es que yo ahora aquí podría decir Yo me fijo en la personalidad Tal Que sí Que es cierto Pero vamos a ser sinceros Pero Tinder Es una aplicación que Bueno Tinder o cualquier aplicación De ligar Las aplicaciones de ligar Al final Lo que te hacen es Que te centres en el exterior En el físico Porque es que al fin y al cabo Es lo único que es Tú no puedes O sea Tú te crees Que esta persona Que dice Lío los pitis Genial Y me parezco a Chandler Yo joder Yo quiero creer Que esta persona Pues tiene algo más De Mundo interior De mundo interior Exacto Y bueno Y que debe ser igual Una persona divertida No sé Quiero poner un poco De esperanza Entonces No puedes saber Cómo es esa persona En verdad Así que Yo lo que miro Básicamente Es que me entre por los ojos Aquí Obviamente ¿Qué pasa? Bueno Que luego tengo que entrar Yo por los ojos Al otro Que aquí hay dos partes De la historia Claro Entonces bueno Pues uno va viendo A mí lo que me pasa también Es que yo a la gente Que veo tan guapa Yo Es que ya ni doy like Yo también Ya me digo Ya me pongo el no yo Lo siento Porque lo del rechazo Se lleva un poco Pero tú sabías Que la gente que te sale En realidad O sea es que El algoritmo de Tinder Es muy chungo O sea hay un estudio aquí Y hace Creo que relativamente Pocos años Una señora Pidió todos los derechos A Tinder Y quería saber Como todas las bases De privacidad Y empezó a salir Toda la mierda Y se ve que El algoritmo de Tinder Es como el colegio O apruebas O suspendes O sea si no estamos Suficiente traumatizados Con eso ¿Cómo? ¿Cómo? A ver explica esto Tú entras en Tinder ¿Vale? Digamos que Entras tal vez con un 5 Ni para arriba Ni para abajo Porque va por notas Pero esa nota Es en base a Entonces La gente que lleva más tiempo También tiene notas Si de repente Una persona Que ha sido valorada Porque se valora En torno a cuántos likes tienes O cuánta gente Simplemente te hace swipe Vale Entonces si de repente Si de repente entra Una persona Con un 8 de media Te da like A ti te sube Porque es una persona guapa Que te ha dado like En cambio Si un supuestamente feo No te ha dado like Tú bajas de nivel No Pero no Querrás decir Si un feo te da like No 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 Si un feo dice Hostia que fea Ostras claro Porque es como que Aún bajas más Wow Y lo de feo guapa Esto es todo relativo Según el algoritmo Según la cantidad de likes Claro Entonces puede que entres En un submundo De supuestamente feos Del que no salgas nunca Y son La purria de Tinder Hostia Ahora entiendo yo Muchas cosas Realmente Esto Esto Es para Avisar a la gente Que se descarga Tinder O que utiliza Tinder Mis amigos Ya están escuchando esto Y pensando En lo que voy a decir La gente que se descarga Tinder Para subirse En autoestima Porque A veces Puede salir de ahí Peor Y tanto Porque Yo pensaba Que O sea Claro Yo La dinámica Como tal La conocía Pero yo pensaba Que tú Le dabas like a alguien Entonces cuando esa persona Te daba like Se hacía match Y luego Bueno Pues que se entablaba Una Conversación Si que sé Que hay una norma Que es como Que a quien le está en el match Es quien tiene que abrir La norma no escrita Exacto Pero Claro De lo que no se habla mucho Es que El objetivo no es En hacer match El objetivo es que Esa persona luego Te hable O le hables tú Pero es que luego Se viene el ghosting O sea Realmente De ahí A quedar Es como Un proceso Un proceso O sea Que la gente Se piensa Que es como Por fin me ha dado Like este chico Que es guapísimo O esta chica Que es guapísima No Luego hay Mucha llorera Mucho trauma Un colega Que bueno En realidad ya no es que lo era Porque era un gilipollas Apañado Ah bueno Pues mira Un saludo Un besito Me contó Que según él Los chicos Lo que hacían Era dar muchos likes Dar likes hasta la infinidad Sin saber quién coño eras Entonces Las que caían Todo entre muchas comillas Pues los escribían Vale O sea Van Un olín Vaya Vamos a probar Fueron a pescar con redes Esto Esto una amiga me comentó Que empezó así a dar like Como más seguido Porque decía Mira Alguno caerá Pero claro Es como Claro No hay cribaje No Es un poco turbio Vamos con todo Es un poco turbio Pero bueno Dicho esto Me ha apuntado Cómo Entra la gente A hablarte De lo que tú estabas diciendo Ok Has hecho match Ahora ¿Qué dices? ¿Dices hola? Vas a ser una del montón Claro Como esta persona Que decía No me entres con un hola Le escribes una canción Es turbio Y yo El otro día Entré en Tinder Y hice recopilatorio De maneras Que me han escrito Ah De cómo te han abierto A ver Necesito Es que a mí no me Spoiler a mí No Bueno pero porque son años No porque En dos días No hace falta que me consueles Venga Pinta de kpop El que tienes Bueno Hola Hola Encantado de conocerte Juan A mí que no me vendan Que esto es mejor Otro Dice Hola Joapa Joapa con J Unas fantas Es que no entiendo nada Pero esto es real No te lo juro Luego te lo enseño Otro Hola estoy en Barcelona Para conocer gente Y disfrutar con buena vibe A ti que te trae a ti No sé Iba por la calle Me he chocado Contra una farola Y he dicho Hostia Voy a abrirme Tinder Y a ver Hablemos de este perfil Que no lo hemos hablado Estoy aquí por Barcelona La gente que viene Una semana de viaje Con los amigos Me voy a abrir Tinder Pero chico Yo me voy Yo no sé De cuántos días Se va la gente de viaje Pero es que Si te vas Tres días Sales de fiesta Ya conocerás a gente Cuando estás por ahí Un poco No me da tiempo A mí a quedar con alguien Si estoy en otra ciudad De verdad Céntrate Y luego el último Me dijo Hola No tengo coche Ni voy mucho de fiesta Pero si quieres ir a dar un paseo Y terminado sentado Por ahí Ay que Que panorama Bueno Unas pipas en el banco Si Y nada Hablar de los colegas He hecho esto ¿Quieres abrir consultorio? Si vamos a abrir consultorio Que se cuenta la gente Después de cuarentena He olvidado Cómo ligar en persona Yo no sabía antes Ni sabré después Ligar en persona ¿Qué es eso? Yo he estado buscando Hacks de Wikihow Que es mi referencia Para todo en esta vida Sí De saber qué hacer con mi vida Entonces Me he apuntado Los hacks Para gustar a alguien ¿Qué tienes que hacer en una cita? ¿Vale? Paula Yo te voy a dar los hacks Por si quedas con la persona esta de Tinder Muy bien Que sepas qué tienes que hacer Voy a apuntar Primero Comprete la dinámica Paréntesis Heterosexual Entre hombres y mujeres Y dice A las mujeres principalmente Les atrae el poder social Y la influencia En tanto Que a los hombres Principalmente les atrae La fertilidad y la salud Mira Que soy fértil Mira qué cadera Mira qué cadera Madre mía No lo digo yo Lo dice Wikihow Otro Siguiente paso ¿Vale? Le enseñas un poco la cadera Que vea que Si tienes volumen Para tener hijos o no Vale Luego Más contacto visual Es mejor Que menos contacto visual ¿Te imaginas? Me pongo la Si eso me sube la mascarilla No te fastidia Sonríe cada vez Que establezcas contacto visual Cada vez que Le mires Pareciendo una psicópata Durante toda la cita Haces así Además es que A mí se me quedan los labios Pejados Sí Esto lo explico siempre Esto es Bueno Si queréis Puedo hacer una demostración Aquí igual en vídeo Yo cuando quedo con alguien O estoy con alguien Que me gusta O cuando estoy nerviosa Que no se ve aquí ahora Pensar todo el mundo Que cada vez que me pasa Es porque esa persona me gusta Yo cuando me pongo nerviosa Básicamente Soy una persona Que tiene bastante encía Entonces a mí Se me seca la boca Y el labio este Se me queda pegado O sea es que Real Que me quedo así Entonces Te quedas un poco vampiro ¿No? Me quedo un poco O sea Si ya de por sí No me hicieron agraciada A mis padres Pues súmale esto ¿Vale? ¿Sabes qué me pasa a mí Cuando estoy nerviosa? Estos me pasan las citas Que abro O sea cierro los ojos Y uno se me queda cerrado Hostia Sara Si fuéramos tú y yo Una fusión La crásila Una La crásila una y la otra O una fusión Hostia Si te veamos una cita Hostia Le está dando Una embolia De aurictus Dios Una cita entre tú y yo Sería increíble Pues me sentiría muy cómoda Seguramente Creo que acabaría muy bien la cita Sí Bueno Luego Evita desviar la mirada Hasta que haya sonreído No mire fijamente Jolín Es que cuántas cosas Voy a estar al final ¿Qué más? Como que bailando un danza Entre estos labios Adopta Una postura abierta Inclínate hacia él O sea Tienes que estar como Tirado hacia delante Y como Todo el rato Como atacando Voy a saltar Es que me tiro en el plato De macarrones Madre mía Evita balbucear Bueno O sea Empieza por ahí ¿Sabes? Y luego Acaba el artículo diciendo Aprende este mantra Hacer o morir Tú sabrás Paula Yo te he dado Estos truquillos Bueno Creo que con esto Soy La diosa del amor Yo tengo también trucos Ah Te has apuntado También trucos Pero En este caso Estos trucos Que hemos enseñado Valen para chico Para chica Yo traigo consejos Para nuestro público Masculino Vale Que siempre Decís que Nos referimos Al grupo de las chicas Bueno esto en verdad No lo ha dicho nadie Me lo estoy sacando yo De la mano Pero bueno En fin Que quiero decir esto Porque lo quería meter Aquí sí o sí Álvaro Reyes ¿Vale? Esa persona Seguro Que igual de nombre No lo conocéis Pero ahora cuando os diga Que es la persona Encargada De hacer Masters Para chicos Para que Aprendan a ligar Seguro que ya sabéis Quién es Increíble Esta persona es un coach ¿Vale? Que aquí En este podcast Queremos mucho A los coach Que enseña Pues básicamente A ligar a los hombres Porque si eres el líder De los hombres Todas las mujeres Se fijan en ti Básicamente es eso Entonces esta persona Básicamente lo que dice En uno de sus vídeos Lo podéis buscar en internet Es que A ti te tienen que ver Como que dominas la situación Tú entras en la discoteca Y lo que tienes que hacer es Entrar Y saludar En plan Entra por la puerta Ey bro Ey dude Ey my man Agente random Y da igual Que Que esas personas A las que tú estás saludando Que deben estar Asustadísimas Porque es en plan ¿Quién coño es Esta persona? Además que todo el mundo Debe estar un poco Pa' aquí y pa' allá Claro Da igual que esas personas No te estén mirando Es decir Ya puede estar alguien de espaldas Porque las mujeres Solo van a estar mirándote a ti En cómo dominas la situación Cómo saludas a la gente Entonces Básicamente el consejo De este tío Es que fijas Que tienes amigos Guau No puede Paola se está ahogando Es que Paola Un momento por favor Que lo quiero explicar Es que en el vídeo ¿Vale? En el máster este Cuando lo explica Porque esto es un curso Como tú cuando vas a clase O sea Claro estás con la libretita Es un curso en el que tú vas presencialmente Sí, sí Y escribes Hay una mesa para el profesor Para este tío Y luego están ahí Todos los chavalines Tomando apuntes ¿Vale? Entonces Esta persona Cuando acaba de decir Oye sí Tenéis que entrar en la discoteca Y saludad a la gente Vamos a hacer una prueba Y les dice que hagan una prueba Y se ponen todos Se levantan Y empiezan a saludarse Todos entre sí En medio de clase Creyéndose los putos amos No Así no se hacen las cosas O sea Pero ¿Cómo puedes O sea a ver ¿Cómo puede haber gente Que tenga como ¿Cómo te lo puedes creer tanto? O sea Y yo de repente Estoy en la discoteca Me giro Y veo a un señor en plan ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Hola, hola a todos! ¡Hola discoteca! ¡Hola! Por favor Y os hago corriendo Pero claro Esta gente Los exámenes como son Se van todos los bros A la discoteca Imagínate Veinte personas de repente Entrando saludando A todo el mundo ¡Venga vamos! Bueno dime ¿Tienes más consejos? Yo tengo una teoría Y es que creo que Siempre que estás fuera De tu zona de confort Es como más fácil ligar Porque creo que no tienes Miedo a ser juzgado A ver Si haces un Erasmus ¿Por qué el Erasmus Le llama Orgasmus? Yo no lo sé Porque yo he hecho un Erasmus Y de Orgasmus No No existió eso Porque yo pienso Si haces un Erasmus en España No sé si existe Un Erasmus en Italia Sí Un Erasmus lo puedes hacer Chao, Bella Let's go to the room Pero claro Yo hago un Erasmus De habla inglesa Y yo digo Froti froti In my room ¿Sabes? Como máximo Bueno Sara Te quedarías perpleja Porque yo creo que Al final El español siempre Es clave para ligar Y te diré otra cosa Tú has dicho de ligar En otros idiomas Pero es que tú te puedes ir De Erasmus Y al final ¿Con quién te acabas juntando? Entre los tuyos Claro Claro Pero con extranjeros Yo es que no sé Porque aparte me da la sensación Que cuando hablas en inglés Pierdes parte de tu personalidad A no ser que seas Yo creo que se pierden Unas habilidades Y se ganan otras Se ganan otras Es como De repente ¿Sabes? Es ponerlo todo en una balanza Bueno Hacer click con el ojo Perfectamente El idioma del amor No tiene lenguaje Ni barreras Venga Let's go Let's go Esos son mis tips ¿Tienes alguno más tú Sara? No Te iba a decir De hacer el consultorio Pues sí Tenemos que ir Que viene ese Sí, sí El otro día Mal El otro día Como siempre Un tío intentó ligar conmigo En la discoteca Pero no lo escuchaba ¿Ligarme en la discoteca? ¿Qué es eso? Yo he ligado en la discoteca Bueno, Sara Como siempre No, pero No, no, no Una vez y nunca jamás O sea Fue horrible Básicamente Eso parecía Un documental De apareamiento De los pájaros De National Geographic ¿Sabes qué? Una vez los documentales Es que me encanta Que empiezan a moverse A la derecha A abrir las alas Ah, que estabais bailando A coquetear Claro Era un tío random Y de repente El Ausutipego Ausutipego Sí, sí Belísimo, belísimo ¿Era así la canción? Me lo he inventado Pero tú eras muy pequeña Ay, perdón Me he equivocado Bueno, a ver, tía Yo puedo entrar En una discoteca No, pero ¿Cuándo salió esa canción? Ah, vale No, me estás diciendo Que esto fue hace poco Claro, claro Vale Digo, hostia Pero ya ves tú Yo y mis límites legales No tenemos freno Ya, tampoco me asustaría Total Que con esta persona Yo no la conocía nada Y yo O sea, me da una vergüenza Pensarlo Digo, eres tonta Yo Terraza de mucho cuidado Me iba O sea, me liaba con esta persona Le metía la lengua Hasta la tráquea Y luego Hacía así Me giraba Me apartaba Y me iba A otra punta de la habitación De la sala Entonces el tío iba detrás Así como ¿Sabes? Caminando como un pingüinito A buscarme Y yo Dios, me está buscando Por toda la sala Y yo jugaba Al puto Escondite Con una persona random Entonces cuando me encontraba Yo le volvía a meter La lengua hasta la tráquea Y me volvía a ir Ay, pero era un poco Como ghosting, ¿no? Era un pilla-pilla ¿Pero te gustaba esta persona? No lo sé Supongo que en ese momento sí Estaba todo muy oscuro Pero a jugar al pilla-pilla Con un desconocido, tía O sea, estaba muy mal la cabeza Y eso ha sido la única vez Que he permitido estos juegos Es que antes Bueno, no sé ahora Pero antes ligar en la discoteca Era como muy A ver si me lío con alguien, ¿no? Que bueno Por eso existían también Las famosas fiestas estas del semáforo Que te ponías ¿Sabes que yo esto Lo he descubierto hace unos meses? Ah, sí Yo no sabía que era Yo la primera que fui Te puedes creer que fue en el Erasmus Porque esto es como muy De discoteca de tarde Al menos Es lo que tengo yo en mente Y yo a las discotecas de tarde La verdad es que no llegué a ir Yo ya directamente fui a discoteca de noche Entonces No es algo que se estilara mucho Pero en el Erasmus Una vez hicieron una fiesta así Y tal, ¿no? Y what an amazing night, ¿no? Bueno, esto creo que Ángela Enche Lo menciona en el podcast Que es muy Es muy gracioso Porque no te querías poner el verde Para no ser una facilona Pero tampoco el rojo Porque no estás con pareja Entonces te ponías el ámbar El ámbar para ir de difícil Y claro, Ángela decía ¿Difícil de qué? De si yo lo que quiero es ligar Y sí, sí Yo creo que me puse obviamente el ámbar En la fiesta Otra, ¿no? Bien, pues, ¿qué? ¿Qué me cuentas? Vamos a hablar de citas horribles de Tierra Trágame Venga, va ¿Tienes anécdotas? Sí, sí, sí Ya ha recordado en todo su repertorio de... He abierto el libro mental Vale Yo tuve una cita de Tierra Trágame Porque quedé con esta persona Y yo todo el rato dejaba de pensar No le gusto nada No le estoy gustando ¿Sabes esto que dices? Dios, que acabe ya Porque eso está siendo horrible Total Se acaba la cita Y digo Me voy a mi casa No voy a volver a ver Nunca más a esta persona Y me dice ¿Quieres subirte a casa? Y yo, ¿qué? Sí, claro Un plot twist increíble Y yo pensando Dios Llevo las bragas feas Color Batman De la tira cómica de Batman No sé si es el momento Pero si el sexo llama a la puerta No podemos rechazarlo Total Y yo subí ¿Vale? Y de repente me dice Ahora vengo Y yo, vale Y me quedo como en la puerta En posición sexy Así como, vale Sé que estoy guapa Así, no me voy a mover Aguantando ahí Llega Con muchas cosas en las manos Miro Libros de aeronáutica Y me dice Mira Yo leo esto Y me empiezo a enseñar libros de aeronáutica Y a leérmelos Y tú Ay, pero es que Y yo Pero tú estás Tú seguías en la postura estirada Como Rose Claro Tío, en qué momento Me desabrocho el sujetador ¿Sabes? Y el tío Enchillándome Aviones Y tú como poco a poco Incorporándote ¿No? Como poniéndote Tío, dos horas o tres Leyéndome portadas De estos libros Y yo No sé qué hago aquí Qué lástima Este chico Se sentiría solo Igual Quería compañía Que lástima Él Que lástima yo Sí Bueno, sí Claro, yo tenía O sea, a la que me dijo Vamos a mi casa Y yo hice Chof Pues dije Mira El metro cierra O sea, me están encantando tus libros Y nunca me volvió a escribir O sea, yo no sé Fue horrible Luego tuve otra cita Sí, como me va a pasar esto Sara Tuve una cita de doce horas Doce horas, vale Doce horas en las cuales Al minuto Cinco Yo ya sabía que esa persona no me gustaba Ay, no lo subiste Frenar No sé Tengo un problema con decir no Ay, esto se aprende Se aprende, se aprende Yo estoy en ello Yo soy medio gilipollas Y cogí un concierto Que a mí me gusta mucho Con esta persona random Con una persona que acabas de conocer Sí, que ni conocía por entonces Dije, venga, nos vamos de concierto Y claro, el concierto era a la noche Y eran, pues eso Las doce de la mañana Y yo así No sé qué más contarte No sé qué más decirte Porque es que no me interesas nada No hubo segunda cita Obviamente Menos mal, ya te imaginas Segunda cita por pena No, o sea Tengo unos límites La sabía, seguro Sí, claro Guau ¿Tú has tenido cita Tierra, trágame? Eh, no Porque no he tenido Básicamente No, no No que no No Y ahora Es que has mencionado Una cosa Bastante importante Es muy heavy Lo rápido que has dicho Yo ya sabía que a esta persona No le gustaba Tú cuando no le gustas a alguien Lo sabes Siempre se sabe Siempre se sabe Así que Sed sinceros con vosotros mismos Con los demás también ¿No? Pero que No sé Es decir Si tú ves Que no te habla Ya está No pasa nada Ya Ya Habla de otra persona Claro, pero yo esperaba que esta persona Cortara La situación Pero no se iba Ya, pero me refiero que Que hay mucha gente Ya, que no entiende Ah, vale, claro O que vive en la Bueno, ya me hablará O si tú ves que solo te responde a preguntas Y que no te habla No Venga, siguiente persona Exacto El interés al final yo creo que se palpa Muchos peces en el mar Y dicho esto Vayamos a las secciones Sí, vamos a las secciones Que como siempre vamos Vamos fatal de tiempo Cinco minutillos Vamos a empezar Con la de frases del ligoteo, ¿no? Vale, ¿quieres esa? Vale, tenemos una sección Bueno, la que tú quieras Sí, sí, hacemos esta Tenemos una sección Que son frases que hemos cogido de películas Míticas Sí Que en realidad las frases son bastante turbias Exacto Entonces empieza tú si quieres Vale, yo tengo una frase bastante breve Fea, fea De H a Babi En a tres metros sobre el cielo Fin Fin Esa es mi frase Bueno, mítica, icónica Pero Todas de pequeñas Queríamos que nos llamaran feas Sí Y ahora te metería tal hostión Que te tiraba de la moto Totalmente Pero es que romantizar Este tipo de acciones Yo tengo otra Que es la de la película de 365 La del italiano Sí Está en Netflix Tienes 365 días Haré lo que sea para enamorarte Te liberaré Si te sientes igual En tu próximo cumpleaños Porque claro La tiene raptada ¡Qué guay! ¡Yupi! Me encanta ser raptada Por un italiano buenorro O sea, es mi fantasía sexual favorita Tengo miedo Tengo miedo Blanqueando la La violencia La violencia Sí, sí, tal cual Vale Yo tengo otra De una de mis películas favoritas Bueno, mejor dicho ¿Cuál será? Saga favorita Díganle en comentarios Tú eres mi única razón Para seguir vivo Edward Se la dice a Bella En Luna Nueva Se la dice a la película A ver, por favor No No El sentido de tu vida No depende de nadie Por favor O sea, no podemos Yo sigo vivo por ti No, no, no Créeme que si me voy Tu vida es muy importante Y tú la tienes que vivir Y vas a seguir respirando Exacto O sea, aquí nadie es imprescindible Yo tengo una Bueno, es que After Uf, es que está Hablemos de After Es que After Me ha apuntado unas cuantas Menuda joya Es como una droga Bueno, bueno Como Ansembe Cada vez que consumo la dosis Más mínima de él Ansío más y más Absorbe mis pensamientos E invade mis sueños Un instante lo detesto Y el siguiente Quiero besarlo Amiga Amiga, aclárate Me hace sentir cosas Que jamás pensé que sentiría Y no me refiero Solo en el sexo Madre mía Y luego dice Me hace reír Llorar Gritar Y chillar Pero sobre todo Hace que me sienta viva Lo que te hace Lo que te provoca Es un trastorno de bipolaridad Sí Sal de ahí Sal de ahí ¿Tienes alguna otra? Sí Y yo luego tengo una De la película esta De historia de amor Que Dicen esta frase Amar significa Nunca tener que decir Lo siento Pues no No Amigo No Y ya está Yo tenía estas Yo tengo una de De élite Oh y bueno Además élite está ahora A tope Ahora está a tope Dice Cuando veo a Samuel Solo puedo pensar Que se parece a Harry Potter A lo mejor me embrujó ¿En qué momento Dices esto? Por Dios Encima Rebeca ¿Sabes? Que es como la más durilla Me encanta Me encanta El guión Vomito azúcar El guión es muy fuerte Es brutal A mí me gusta muchísimo Lo veo muy profundo Hay que aprender A ligar como los de élite Esta gente van por el pasillo Sí, quizá me iría mejor Van por el pasillo De repente se encuentran A una persona Que acaba de entrar Pobrecillo Está cagado Su primer día Está con la mochilita Y mirando hacia arriba Dicen Ey, ¿Sabías que estoy buenorro? Tengamos sexo Venga, una orgía Niñatos de tercero De la ESO Es que, claro No No, la vida no era así O al menos No la que yo viví No, no, tal cual Pero bueno Dicho esto Quieres hacer la Nada, la sección de Red flags de primera cita Sí Si te pasa esto Mejor sal corriendo ¿Qué red flags Te has encontrado tú? Que no quiera pedir postres Si vas a hacer una cena Una comida Sé que soy muy pesada Con este tema Yo la comida Para mí es algo sagrado Yo quedo con alguien Oye tal No sé qué Oye, pedimos postres No, no Yo no quiero Eh, pues Yo tampoco Quiero retener Segunda cita Vale No te gusta comer No disfrutas de comer No te entiendo Bueno Vete a la mierda Adiós Y me voy Esa para mí Es una red flag Yo tengo Pedir agua Y que la otra persona Se pida un gin tonic Bueno Este es el que luego dice Oye, que me tengo que ir un momento Y no vuelve No Y racatún Sí, sí Para mí Otra red flag Súper, súper heavy Es la de Que trate mal Al camarero O a la camarera O a, bueno Personal en sí Me parece una red flag Increíble Sí, sí, increíble A mí Que hables mal Alguien que te está atendiendo Uf, no puedo Está fatal Luego tengo la de Que se haga monólogo De más de 15 minutos Y a mí eso me pasó O sea Tuve una cita Con un modernillo Prototipo Jesucristo Como hablamos en el último capítulo A ver, Salas Que son los que te gustan Son los que me gustan Y son los peores Literalmente le dije Ey, hola, ¿qué tal? Dos horas hablando De cómo se encontraba Y ya no volviste Y no volvió Y yo le corté a medias Y dije He ido a Corea He ido a Corea Tengo algo Tengo algo interesante Que contar Puedo decir algo Y me dijo Yo también Yo también He ido una semana Y te voy a contar Todo mi puto viaje En 5 horas Y acabó la cita ¿Vale? Donde os juro Que yo solo dije Hola y adiós Y he ido a Corea No dije nada más Me escribió Y me dijo Oye, me has parecido Una tía súper interesante Como con mucho Mucho mundo interior Que Unas reflexiones muy profundas Y yo Sí, sí Mucho interior Que estaba todo Se ha quedado todo adentro Claro O sea Fui un puto cojín O sea Fue horrible Ese mensaje Era de copy-paste De las otras chicas Claro, claro Así que Cuando hable más de 15 minutos Corta grifo Sí, sí Creo que nos quedamos sin tiempo Gente que está encantada de conocerse Uy, sí Tenemos que irnos Dos minutos Dos minutos Vale 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 Pues Sí, yo todavía había puesto Que solo hable del monólogo Y Y ya está Y que tenga prisa Para terminar la cita O sea Esta gente que Ya ha quedado con otra persona Después de ti Ya tiene algo Pero perdona O sea Que hay que pedir cita aquí Como si fuera esto El dentista El dentista Madre mía ¿Sabes? Que es como que Lo siento Tengo otra cita O bueno Que he quedado No Estamos por lo que estamos Exacto Bien Acabamos con lo de Pasó no pasó Vale Va súper rápido Tenemos la sección Que es pasó no pasó Dime el título de la tuya Porque no quiero que contemos Tía es que no tengo Me he equivocado No he puesto título ¿Cuál vas a contar? Perdón Me he equivocado No te voy a decir ni la verdad Vale Pues cuéntala Cuéntalas dos rápido Vale Vale Esas son historias Esas son las verdad Y otras mentiras Tienes que descubrir Cuál es la verdad Y cuál es la mentira La uno Tenía 32 años Pero se trajo a su padre A su primera cita Padres Y eso Si no fuera suficiente A mitad de la cena Su madre me preguntó Si me iba a acabar mi plato Sacando papel de aluminio Del bolso Para envolver mi comida Y llevársela a casa Esa es la primera Y la segunda Me llevó a ver 50 hombres de Grey Y en mitad de una escena De sexo Procedió a preguntarme Súper serio Y en voz alta Si le dejaría Hacerme las mismas cosas Que podíamos acortar Un contrato Ya que él también Contaba con una sala temática Igual o más profesional Vale Yo creo que la segunda Es verdad Pues no Es al revés Es al revés Ah es que como Hay tanta gente O sea La primera es verdad O sea Una persona que se llevaba Es real Una persona de aquí España Ah esa persona ¿La conoces? Sí, sí, sí Le pasó esto Le pasó esto Vale Es que yo la que tengo O sea Las que tengo Son de De internet De internet Vale Léemelas Vale Una chica quedó con un chaval Un poquito más mayor que ella A través de Tinder Y la cita fue un poco regular ¿Por qué regular? Básicamente porque ella se fue Sin pagar O sea Le hizo ghosting al chaval Y se fue Al día siguiente Empezaron las clases en la universidad Y se encontró al chaval en clase Y dijo Dios mío Qué vergüenza Aquí encontrarme a alguien En mi curso ¿No? Pero es que lo peor No fue que era un compañero Sino que era el profe Esa una Y la otra Es una chica de Reino Unido Que quedó con un chaval ¿Por qué te ríes? ¿Qué es que es un chaval? Y se fueron de cena Y después de la cena Decidieron ir a casa del chico A esta chica le entró un apretón Se fue al váter Y hizo sus necesidades ¿Qué pasó? Que las necesidades Lo que vienen siendo los truños No se iban ¿Vale? Se quedaban ahí estancados En el váter Atascó el váter A esta chica No se le ocurre otra idea Porque es que Ideas de bomberos ¿Sabes? En estas situaciones Que coger la mierda Y tirarla por la ventana ¿Qué pasó? Que la ventana Era de doble cristal Entonces la mierda En vez de caer Fuera Se quedó Entre los dos cristales Y esta chica Fue súper avergonzada A decirle al chico Oye, mira ¿Qué me ha pasado esto? Se me han quedado la mierda aquí Y el chico le dice Guau, guau No te preocupes Rompo el cristal Y la chica dice No, espera Me meto yo en la ventana Porque la ventana era enorme ¿Vale? Ten en cuenta que esto es Casas de Gran Bretaña Entonces Se mete No sé cómo son las casas de Gran Bretaña Pero son casas de Gran Bretaña Bueno Se mete dentro de la ventana La chica Y se queda atrapada Entonces tuvieron que venir Los bomberos A sacar A la chica Que se había quedado Atrapada Con su mierda En la ventana Y con su Y la cita de Tinder Obviamente pues viendo Todo esto Todo el ¿Cuál es verdad? ¿Y cuál es mentira? ¿Sabes qué pasa? Que sé que la segunda Es verdad La de Gran Bretaña Es verdad Porque es que salió Hasta en la BBC Sí, sí Salió en todos lados Me la explicó mi madre A mí me la contó Sara para que la explicara O sea Y la otra No es verdad Pero podría ser verdad Perfectísimamente Me ha encantado Pues hablando de heces Vamos a cerrar este programa Porque Sara se está cagando No No, no, no O sí, no sé O sí Ahora a ver Ahora veremos qué pasa Pero esto ya no entra Bien Sí Pues dicho esto Cerramos aquí Cerramos aquí Va Que os O sea Di tu cantarilla Estamos en Es lo que hay podcast En TikTok Estamos en Código Nuevo En YouTube E Instagram Y Spotify Y Spotify Ahora ya estamos en Spotify Estamos en Spotify Exacto Nos podéis escuchar en el coche Por ejemplo Coño Por fin Muchas gracias a BCN Radio Hub Por darnos un espacio Donde grabar A Alesh A Carlos A ti Corazón De melón Que os vaya muy bien El ligoteo esta primavera Espero que te vaya muy bien la cita Ya hablaremos Ya hablaremos Si veis que no lo comento Es porque Porque algo ha pasado Y dicho esto Pues nada A tomar por culo Y un besito Y que viva el amor Venga ¡Ale! 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 Es lo que hay Es lo que hay